Hoy estamos en Azogues, Cañar. Aquí se llevó a cabo el Gabinete Sectorial de Desarrollo del Talento con los ministros de cada una de estas carteras de Estado que conforman el gabinete. Pudimos tener un diálogo con la comunidad para conocer cuáles son las necesidades, los problemas que tenemos en materia educativa y también las oportunidades que tenemos en este mismo sentido. Y buscamos también comunicar a la ciudadanía todos nuestros planes, programas y proyectos para fortalecer el desarrollo del talento a nivel nacional. Asimismo vamos a tener un espacio de cultura y arte en donde el Gabinete de Talento lleva a la comunidad del arte y la cultura y la acerca para complementar los procesos educativos y de formación profesional. Hemos también trabajado con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Trabajo para articular esfuerzos y respuestas colectivas que nos permitan trabajar juntos.